¡Arrancamos con la primera competencia de este miércoles, cinturita de semana! Tenemos por un lado al señor Edgar Siliésar, super ratón, poco a poco va pasando, y el señor José Contreras. Van algo lento los que estoy viendo, pero creo que es porque es una noche de resistencia. Esto es un zigzag en gusano. Un zigzag gusano invertido por 20. Bueno, estamos viendo cómo los chicos están pasando, poco a poco esta competencia. Sabemos que es una noche de resistencia, si algo estamos viendo, son prácticamente todos los obstáculos de combate puestos en el C. Les toca ahora la ratonera, Edgar, tiene una leve ventaja por el otro lado. H está saliendo, les toca el pasamano, se van a topar. En este momento los chicos siguen muy, pero muy parejos. Bueno, la competencia en este momento está re linda. Vamos a ver qué equipo logra llevarse los primeros 300 puntos de esta noche. Hoy, miércoles, tenemos invitada especial en la casa. Y de la casa, Pamela Alfara. Ve, ponen los pasamanos que traen viejos recuerdos. Muchísimo, muchísimo, rena, la verdad es que los pasamanos son pura técnica. Si tú no tienes la técnica, no avanzas. Bueno, y lo estamos viendo que estos dos chicos, si algo tienen, es técnica. La noche de ayer, Cabal, estamos hablando del rendimiento de H, cómo ha estado mejorando durante su poco tiempo que lleva aquí. Porque, pues, obviamente ya viene la temporada pasada, pero en teoría es poco con la experiencia que tiene con otros chicos. Sí, pero ¿será que la decisión que va a tomar Doménica puede venir a afectar a H de alguna manera? Porque H es el novio de Doménica, Pamela, te contamos. Y me imagino que cuando tienes una pareja en el programa, tú que estuviste con Aude, cuando hay un problema con uno de los dos, de una manera no afecta. Claro que sí, siempre afecta porque uno está siempre pensando en cómo solucionar las cosas, no piensa en el programa, sino piensa en que quieres terminar el programa para regresar a casa y solucionarlo. No, tal vez no todo para pelear, sino para poder hablar y entender cómo estamos, qué vamos a hacer, si seguimos, no seguimos o qué. Uy, 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 perdón, perdón, Pamela, ahorita lo que estamos viendo, se le traba la camisa denominado al señor José Contreras, el chuque. Se quedó sin camisa. Se quedó sin camisa, bueno, pero eso es lo que las chicas quieren ver, hombre. Ay, 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 se rompió la parte de enfrente. Es un diseño personalizado de H Contreras, estamos viendo la primera competencia de la noche, rally resistencia, ustedes realmente están diciendo, pero qué lento los chicos, lo que pasa es que se viene un largo recorrido por el camino y los chicos quieren ahorrar combustible. Ellos saben, ellos saben que dice el que mucho, el que poco avanza, no, el que mucho avanza, poco aprieta, dicen por ahí. Entonces ahorita tenemos que ver cómo los chicos logran apretar en este, en esta, es que así es, no, como él, no, mejor. El que mucho abarca, perdón, poco aprieta. Es que él está pensando en apretado, apretar. ¿Cómo, cómo? Está pensando en un apretado, apretar. En apretar. Apretar a Marianela, ¿será? ¿Qué? Pasos lentos, pero seguros. Eso me gusta. Mejor. Mejor lento que rápido, irían por ahí. Estamos viendo cómo los chicos están pasando los andamios de buena manera. Ahora sí, el chico de color azul tiene la ventaja, pero no es mucha. José Contreras quiere lograr alcanzar al equipo azul, que ya está subiendo, Edgar, el brujito. Así, ni esa, por esas ruedas de hámcer. Definitivamente es un rally súper, súper largo. Aparte yo creo que tienen que aguardar su resistencia, porque faltan mucho del programa, faltan más juegos, y si le meten todo en el primero, no van a poder avanzar en nosotros. Yo no sé si H está muy concentrado. No sé si tenemos esa repetición, pero mira, yo estoy lejísimo de H en ese momento, y se escuchó el momento en donde se cae. Espero que esté bien, está caliente en ese momento, con la sangre caliente. No suele pasar. Pero no está sintiendo tal vez un dolor, pero eso puede venir después de que enfríe la sangre. Ay, no, qué nervioso. Es algo que no puede pasar mucho en H, lo estamos viendo ahora. H, quiere recuperar ese tiempo que está perdiendo contra Edgar, que ya está hasta arriba de los andamios. Vamos a lo más alto de combate en el set. Edgar está arriba, H, va pasando poco a poco esos andamios matadores, que los chicos tienen que usar mucha, pero mucha energía. Se mete de buena manera el chico de color naranja, pero Edgar sigue con la ventaja. Aquí los del equipo le van diciendo por dónde ingresar, porque obviamente es un rally súper fuerte, entonces le van diciendo dónde tiene que ingresar para no perderse, y un error puede quitar la competencia. Así es, los chicos tienen que estar súper concentrados. Además, tener bastante resistencia en ese momento, lo están teniendo Edgar y también H del equipo naranja. Vamos a ver qué equipo logra primero. Pero, miren, nada más, José Contreras le metió un poquito de turbo. Está tratando de alcanzar al señor Edgar, que ya está subiendo. Ahí estamos viendo las repeticiones de la caída de H. Miren nada más, como que no logró agarrar bien. Uy, 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 uy. Pero cayó. La rueda de Mampers cae bastante feo, pero el chico sigue en competencia. Pase lo que pase. Está destruido, la playera rota. Completamente. Dios mío, de verdad, los chicos en ese mes tienen que venir preparados, porque es un mes completamente de terror. Toca campana al chico y ahora sí termina. Le da paso a que salga la ecuatoriana, la leona Estefan, y sale a toda velocidad. Empieza con ese brincoteo, pero se tienen que cuidar también las chicas. Toca H y le da paso a que salga en este momento Estefan y la dorsasoto. Dos chicas que se vuelven a topar en una competencia. ¿Será que Estefan y la cabeza logra alcanzar a la leona? Hay una gran rivalidad para mí, estas dos chicas. No sé si estás enterada, pero ahí hay roces entre la chica de Ecuador y de Costa Rica. He escuchado que la leona es una chica muy competitiva y no se da por vencida. Estefani tuve la oportunidad de competir contra ella. Es también una chica que es competitiva, pero no sé si tal vez después de la lesión ha regresado a la confianza que antes tenía. Poco a poco, poco a poco, ahí va Estefani. Uy, 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 una complicación. Le faltó la ratonera, le sigue dando ventaja a los chicos de color azul. Ahí va la leona, poco a poco, pasando por ese pasamanos. Tiene que hacer un... ¿Cómo le dirías? Se metió el pineo, pero invertido, ¿no? Y detrás de cámara, Sasha agarró la camisa, la lanzó. Está enojadísimo. Está molesto, está molesto el chico de color naranja. Al parecer sí tiene una pequeña lesión porque se va con los paramédicos. Vamos a ver lo que va a estar sucediendo. Mientras que la competencia sigue. Dice que tiene que seguir con la ventaja, le está diciendo a Edgar. Le da buenas... Con buenos consejos a su compañera de color azul. Mientras Estefani trata de acortar distancia contra la leona. Está pasando los andamios. La chica de color azul también se mete. La chica de color naranja. Vamos a ver, esta competencia puede ser para cualquiera. Falta todavía combatientes. Aún falta, ahí tenemos la leona que sigue con la ventaja por el equipo azul. Esto también es un obstáculo bastante complicado, correcto, Pame. Yo creo que tuviste la oportunidad de pasarlo varias veces. Es cansado. Hay que tener buena técnica. Esto te iba a decir, Rena. Hay que tener muy, muy buena técnica para poder agarrar. Los andamios son un pro y un contra. Si tú sabes bien la técnica, ahorita H está siendo atendido. Estamos viendo H, que está siendo atendido, al parecer sí tuvo un golpe en la parte del abdomen, donde se le... De la pelvis, cadera. Bueno, un poquito de todo en la parte del torso, del cuerpo, donde pues obviamente se le rompió la camisa de nominado. Como les estaba diciendo, si tú no agarras la técnica viendo los andamios, no puedes dejar una buena ventaja. Son un pro y un contra. Si tú sabes la técnica, vas a dejar muy buena ventaja a tu equipo. Pero si la haces mal y no avanzas, puedes que lo retrase o te alcance. Bueno, ustedes están escuchando los comentarios de la chica, la experimentada, la ex-combatiente Pamela Alfave. Y estamos viendo en este momento cómo le va alcanzando poco a poco Estefani Soto a la leona. Ustedes saben que aquí en combate todo puede pasar un error, puede cortar la competencia. Ahí están las dos chicas, le están dándole todo. Le están dando todo, pero se está viendo cómo la garza poco a poco está cortando la distancia. Ahora sí, vamos a esa ruida de hámster, donde el señor H tuvo un percáncer. Con cuidado, chicas. Vamos a ver si a la chica no les pasa. Esperemos que no sube de buena manera Estefani la leona, mientras que la garza también está subiendo. Se van a topar ahora sí. Las chicas por primera vez en esta competencia ya se están topando. Juego limpio, por favor. Baja de buena manera la chica de color azul. Y vamos por detrás de la piscina. Estefani Soto que en la noche de ayer en la última competencia ganó a la leona. Vamos a ver si las chicas en ese momento tienen esta sed, porque gracias a la garza logró empatar la noche de ayer, la noche de martes. Ahí estamos viendo la competencia. Un competencia de vera cansada. Muy, muy cansada, de verdad. Estefani creo que va como agarrando aire para llegarle al final, porque ya la está alcanzando. Está a punto de alcanzarla. Si le mete un poquito más y la leona se detiene, porque siento como que se ha detenido un poquito, puede que la alcance. De eso se trata aquí en combate, de tener técnica. Cada quien tiene sus diferentes estrategias para poder ganar la competencia. Sabemos que la leona es una chica con bastante garra y ahorita lo está demostrando. Sigue con pie firme en la competencia. Está subiendo de nueva manera esas ruedas de hamster. Está subiendo la chica de color azul, pero ahí se está acercando. Ahí se está acercando la garza, tratando de morder poquito a poquito, acortarla de distancia, sabiendo que falta todavía competencia. Así es. Y vienen los últimos chicos. Y lleven son Gonzalo y Leo. Leo, los chicos que también tuvieron roces en la noche de ayer. Según Leo, Gonzalo es un chico tonto por olvidar el recorrido. ¿Será que viene más concentrado en la noche de hoy? Porque sabemos que un error de verdad le puede costar la competencia. Cuando llegaron al punto de los hamsters, van al mismo nivel. O sea, no han bajado ninguna de las dos su resistencia. O sea, puede que a Stephanie le falte un poquito. Stephanie, vamos, vamos, Leona. Ahí está, lo último le dice. Que apriete, que apriete. La Leona sabe que lo puede alcanzar. Ahora sí, Stephanie le está metiendo presión. Le está metiendo a Stephanie. La garza poco a poco está alcanzando. Le falta muy poquito para alcanzar a la chica de color azul. Y esto se está poniendo interesante. Un atamio de distancia. Acortó la distancia la chica de color naranja. Y ahorita es cuando puede ganar la competencia. Y aquí preguntan, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, ahí está. En este momento las chicas se están acercando a esta campaña. Stephanie Soto está tratando de ponerle el turbo y alcanzar a la chica de Ecuador. Se nota el cansancio. Se nota el desgaste físico de ambas combatientes. Desde por ahí hay el pasillo. Ya veo desde aquí a Gonzalo y a León. Son dos encargados en cerrar esta competencia. Está muy interesante. Vamos a ver qué tal a la hora que salgan ellos dos. ¿Qué tan, tanta competencia tienen? Tantas ganas de ganar esta competencia. Les van a dar a los chicos a la hora de estar ya en el recorrido. Ahí está la Leona poco a poco pasando. Le falta un pecho tierra por el otro lado. Stephanie se trabó en los atamios. Falta ahora sí el delfineo. Esta competencia es larguísima. Por el momento Gonzalo saldría con ventaja. Y el otro chico, ¿cómo se llama? Leo. Leo. Leo, si realmente quiere demostrar que es capaz de ganarle, tiene que meterle todo para poder llegar, alcanzarlo y pasarle. Sabemos que si algo tiene Leo es resistencia. Es cierto. Es un chico con bastante resistencia. Lo ha demostrado como por ejemplo la carrera que tuvo contra Axel, ganándole en Zacapa, en tierra compleja. Tierra caliente. Puede ser que ahora sí lo haga. Pero el señor Gonzalo también es un chico que si algo no le gusta es perder. Ahí está. En ese momento. Campana azul. Y sale Gonzalo. Vamos a ver si Gonzalo logra aprovechar la ventaja que dejó la chica del equipo azul. En ese momento la Leona está en el sopa. Hay un siguen en la competencia. Se nota el cansancio. Se nota el desgaste de ese momento. De verdad. Ya cansé solo de ver los chicos compitiendo. No es muchísimo. Le está costando mucho a Stephanie. Le falta, creo que este pasamanos y la ratonera o los dos pasamanos. No. Los dos. No, no, no. ¿Son los dos? Uno. Que yo sepa uno pasa el otro por arriba. Son los dos. Pero el otro lo pasa por arriba. No, no es el pineo. Ahí está pasando la chica de color naranja. Le falta poco, pero la distancia que sacó Stephanie y la Leona es bastante. Se parecía que era una competencia muy reñida, pero al parecer la chica de color azul dejó bastante distancia para que Gonzalo logre ganar esta competencia. Pero aquí en combate todo puede pasar. ¿Sí? Exhausta. ¡Cantona, no, no! Caminando y todo. Exhausta. La chica se tira al piso mientras que sale a toda velocidad. El jaguar de combate, Leo, a toda velocidad puede alcanzar a Gonzalo todavía. Nada está escrito aquí en combate. En este punto podemos ver qué tan flexibles pueden ser los chicos para poder avanzar en los obstáculos. Así es. Ahí tenemos a Edgar en ese momento pidiendo el apoyo del equipo azul. Hace a Gonzalo. Del otro lado tenemos ya a Leo. Ya está bajando los pasamanos. De verdad tiene buena velocidad Gonzalo hasta el momento. Eso te iba a decir. Anda muy rápido. Ojalá eso no le cueste la competencia porque es una competencia de resistencia. Muy rápido y todo, pero aquí el que dure más es el que gana. Leo ya está pasando la ratonera. Le falta todavía bastante competencia al chico de color naranja para poder alcanzar a Gonzalo. Pasa por arriba de la ratonera. Le hace falta regresar. Gonzalo ya está en los andamios. Esta competencia está intensa. Paramos, equipos. Si yo fuera Gonzalo, realmente sí le pondría bastante candela al inicio. Bastante velocidad para el regreso. Tener como más, más. Ir más despacio y no fundirme. O sea, meter toda la velocidad que pueda para dejar buena distancia. Son las 8 con 33 minutos. Nosotros estamos completamente en vivo. Ustedes pueden comentar en las redes con el hashtag de hoy, la decisión de Doménica. Porque hoy vamos a descubrir cuál será el futuro de la chica de Ecuador. La chica de color naranja, Doménica Martínez. Y aquí se siente la tensión, se siente la adrenalina. Los chicos están gritando, tratando de apoyar a Gonzalo. El equipo naranja está calladito. El equipo naranja que hasta el día de ayer dijo que estaba destruido. Había una desunión de parte del equipo. Y se nota en ese momento los chicos como que tranquilos. No lo están gritando. Oscar le grita a Gonzalo que se deje la rodillera. Un obstáculo cuando uno juega es cuando se le empiezan a bajar la rodillera, las espinilleras. Porque uno se desconcentra. O es jugar o es la rodillera. Bueno, y ahí lo estamos viendo. Al chico de color azul que ya está subiendo esa rueda de hámster. Mientras que Leo pasa los andamios. Tiene prácticamente un obstáculo de ventaja. El chico de color azul baja de buena manera. El hámster, el otro chico, está pasando todavía los andamios por abajo. El chico sabe que tiene la competencia complicada. Tiene que meterle presión. Leo, si quiere ganar y darle sus 300 puntos. Los primeros 300 puntos de esta noche de miércoles. Ay, 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 los chicos están sufriendo en ese momento. Vamos a ver qué chico logra llegar primero a esta campana. Y color hace con el primero ganador de la noche. Nosotros hoy tenemos muchas sorpresas. Ustedes no se lo pueden perder. Además de competencia, vamos a estar hablando también con Leo y Gonzalo. Porque según Leo, Gonzalo es un tonto. Pero hoy viene concentrado porque no lo he visto cometer errores hasta el momento. No ha cometido ningún error el chico de color azul. Y sigue manteniendo ese ritmo que ha traído desde el inicio. Y eso es importante. En esta competencia de mucho esfuerzo físico, lo está esforzando al máximo el chico argentino. Por el otro lado, Leo tratando de alcanzar la distancia, pero sigue siendo larga. Muy larga por parte del equipo azul. A eso me refería cuando uno ya tiene ventaja. Es meterle rápido, rápido para el regreso. Poder venir más calmadito. Porque uno sabe que ya no lo va a alcanzar. Con esta distancia es muy difícil que lo alcance. Bueno, vamos a ver. Porque aquí en combate se ha visto absolutamente de todo. Un error, como dijiste, Pamela. Te puede costar la competencia. Esperemos que no sea el caso de Gonzalo. Ahí se está complicando la situación. Ahora sí logra entrar el chico de color azul. Mientras que Leo le mete presión por atrás. Pasa los andamios. Pero sigue con la ventaja firme el señor Gonzalo. Bueno, Edgar, yo creo que hoy sí se queda sin voz en garganta. Porque no ha parado de gritar. Bueno, creo que eso es muy común en Edgar. Edgar siempre es su forma de apoyar a los chicos. A veces lo desespera, pero es su forma de apoyar. Ahí estamos viendo al chico entrando los andamios. Mientras que Leo todavía no sale de la parte de la piscina. Le falta muchísimo. Oímos el apoyo por parte del equipo azul. Leo trata de llegar al set. Ahora sí está sin Leo. Pero ahora Leo está apretando. Apertá que te alcanza. Te alcanza, dijo. Y ahora Leo está avanzando. Está apretándole para poderlo alcanzar. Vamos a ver si no tenemos un final de infarto. Como Zulio pasará aquí en combate. Está pasando Leo. Poco a poco le mete un poquito más de presión al argentino. Tiene bastante ventaja todavía. El chico de color azul está bajando los andamios. Se tiene que meter. Vamos a ver si lo logra. Mientras aquí Leo pasa a la torre. Esta competencia ya está llegando a su final. Le falta poco. Uy, uy, uy. Rally resistencia. Y eso es algo que los chicos están demostrando ahorita. Yo creo que si yo hubiese hecho esta competencia la última vez que entré, no sé si llegaría a la mitad. Cuesta, cuesta. Está súper larga. Es mucho zigzag. Es mucha memoria de por dónde ingresar en cada obstáculo. Definitivamente es una competencia de resistencia. Una competencia de resistencia. Uy, Leo lo está metiendo. Uy, Leo le está metiendo. Le mete presión en este momento. El chico de color naranja. ¿Será que va a alcanzar a Gonzalo que ya está bajando los andamios? Leo está subiendo. Todavía tiene una ventaja bastante. Favorecida por parte del equipo azul. Gonzalo va a los pasamanos. Uy, uy, uy. Pasamanos, los dos pasamanos y ratonera. Esos pasamanos son, uy, letales. Letales ahorita que ya están cansados. Saben que tienen que mantener su cuerpo casi completo en esos pasamanos, en ese zigzag que están haciendo delfineo. Tratan los chicos de hacerlo lo mejor posible. Leo ya está bajando los andamios, pero esta competencia puede ser todavía para cualquiera. Ahí mis piernas irían dormidas. Competencia complicada. Ahí tenemos a Gonzalo en ese momento. Uy, perdió el zapato. Pierde el zapato Gonzalo. Uy, uy, uy. Se desmiza mientras eso. Leo está tratando de alcanzarlo, pero está complicada la situación del equipo. Naranja en ese momento. Ahí está el último pasamanos y luego ratonera. Y ahí sí. Ahí sí puede respirar tranquilo Gonzalo porque se está acercando el final, el fin de esta competencia. La primera competencia de esta noche de miércoles. Rale, resistencia. Y qué tremenda resistencia. Ahí está. Corre. Rumbo. O mejor camina. Rumbo, rumbo, rumbo. Y mira. Dice. Venga, venga. Venga, venga. Venga, se leo. Dice Gonzalo. Como que se quedaron un poco tocados de lo que pasó anoche. ¿Verdad? Le doyó a Gonzalo que le veía tonto. Y por eso le metió presión. Hizo muy bien el recorrido. El chico de color azul. No hubo ninguna equivocación por parte del argentino. Y por eso tocó campana prima. Importante ventaja le dejó Leona. Porque si no, yo creo que la competencia estaría bastante... Que la primera competencia de la noche. Rale, resistencia. Es de color azul. Y el equipo azul. Celebra la primera competencia de esta noche. Gracias a la resistencia de Elia, Leona y Gonzalo. Pero nosotros aquí nos estamos arrancando. Se vienen más competencias. Nosotros ni en este momento. Antes de irnos a un corte, quiero saludar a Claudita. En este momento que me ayudó en la tarde con un pequeño problema de tránsito. Así que quiero le mandarle un saludo. Se merece el saludo, Claudita. Claudia, ¿cómo estás? Te mando un saludito, yo te lo dije. Ahora sí, nos vamos a un corte. Y regresamos con más aquí en Tomás. El combate internacional es bacán. Combate internacional es bacán.